Tenía tono 6. Decapado para aclarar de un tono a dos. Úsalo como un shampoo. Este tono apliqué. Por supuesto que hubo prepigmentación para rojos. Para sostener más el color. Sí, soy yo. Me encantó. Muchos nos han preguntado cómo proyectar los tonos metálicos de Kool. En esta ocasión voy a trabajar con el tono azul. Recuerden que son tonos demipermanentes que se aplican en un fondo de decoloración en altura 9 o 10. Nuestra fórmula es de 1 más 1,5. Saturamos muy bien nuestra mecha para que no haya manchas y sea una proyección uniforme. Recuerden que además de la fórmula 1 más 1,5 nuestros tonos demipermanentes metálicos se formulan con oxidante de 10 volúmenes. Le vamos a dar un tiempo de pausa de 45 minutos y este fue el resultado. Nuestro tono azul metálico. Hoy vamos a hacer un cambio de un corte no adecuado para un rostro ovalado. Que no ha sido bien adecuado. Y os voy a enseñar el paso a paso cómo arreglar este tipo de cortes. Muy corto de la parte alta y muy largo de la zona de abajo. Si analizamos la parte baja vemos que hay una V y está muy desconectada. Así que no te vayas que vamos a ver el cambio. Empezamos con secciones en vertical, elevación por encima de los 90 y desaceleramos. Vamos a ir uniendo poquito a poco la zona alta. Vamos a darle forma de un carré para quitarle largo a la melena. Hacemos el contra giro y eliminamos el cabello sobrante de la zona baja. Trabajamos ahora para unir esta desconexión con la técnica del abanico. Y vamos a texturizar la zona de la nuca. Aquí vemos el resultado. Media cabeza texturizada y la otra no. Vamos viendo el cambio, ¿no? Espectacular. Pues venga, seguimos. Aquí vemos el cambio ya realizado de la zona trasera. Y nos vamos a ir directamente delante. ¿Veis la desconexión que había? Pues vamos a suavizarlo sin perder el largo. Diagonales posteriores. Elevación hacia adelante. Y desaceleramos suavecito, poquito a poco, para unir esa desconexión y mantener el bob, el carré plonján. Vemos un lateral realizado y el otro no. ¿Veis cómo se puede texturizar? Evidentemente quitamos largo. Pero vamos a convertir el rectángulo en un cuadrado. Seguimos elevando y texturizando con la técnica del abanico. Mirad la diferencia que estamos viendo y eliminamos solo el largo de la zona de abajo. La parte frontal, como ya estaba corta, vamos a texturizarla y vamos a trabajar la técnica del crepado. Un poquito de aire, vamos viendo el resultado. Bueno, 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 yo creo que espectacular. Así que no hay nada imposible. Podemos recuperar un corte mal hecho y darle textura. ¿Te gusta? No utilices shampoo matizador. Quedate en este video que al final te voy a revelar la técnica correcta para matizar correctamente. Bien, vamos a comenzar. En el rubro de la colorimetría estamos acostumbrados a decolorar y llegar a alturas 9 o alturas 10 y colocar un shampoo matizador como puede ser violeta, negro o azul. ¿Sí? Bien, también esos profesionales recomiendan ese shampoo matizador para mantenciones del cliente, uso personal. ¿Por qué es erróneo neutralizar con un shampoo matizador? Bueno, te voy a contar. Primeramente, ¿qué es el shampoo? El shampoo, chicos, es un desengrasante capilar que está enfocado para despegar la grasitud que todos tenemos en el cuero cabelludo que se llama cebo. ¿Sí? Bien, cuando vos trabajas con decoloración, cuando te haces mechitas, trabajas con tintura, el cabello empieza a resecar. Todo lo que es medios y puntas se empieza a alejar de lo que es el crecimiento y ya no recibe más esa grasitud que te mantiene hidratado. Por eso, fíjense que todo lo que está cercano al cuero cabelludo nunca va a estar dañado. Siempre está hidratado por ese cebo natural. Cuando el cabello se empieza a alejar, ¿sí? Cuando empieza a crecer medios y puntas, dejan de recibir ese cebo, ese lubricante natural. Por ende, el cabello se empieza a resecar. Además, vos empezás a trabajar con decoloraciones, con mechitas, con tinturas, más aún. Fíjense en que te mandan a matizar con un shampoo, que el shampoo es un desengrasante capilar. Más aún te reseca el cabello. ¿Te lo neutralizas? Sí, pero te lo reseca y te lo destroza. Yo te, lo que yo te recomiendo es que neutralices, ¿sí? Con crema matizadora. Recuerden que el violeta es para neutralizar los amarillos, el azul para neutralizar los naranjas y el color negro es para mantener los grises. Eso sí, va a ser una gran transformación, galera. Mira este cabello que llegó para mí. Llegó con variación de mucha cor, progresiva, selaje, botox, todo lo que se puede imaginar ahí sucedió en el cabello, se puede ver en el cabello. Entonces, vamos a empezar corrigiendo la cor con 6.0. Vamos a hacer ahí, pelo menos, 30 gramos, 6.0. También vamos usar o 677, 30 gramas. Y también, el nuestro 671, más 30 gramas, todo por igual. Con peróxido de hidrogênio de 20 volumes, ¿ok? Entonces, a gente tiene que lembrar que la raíz de ella estaba bien acesa y el resto del cabello de ella bien escuro. Entonces, ahí nos vamos colocar pó desclorante también para hacer un poco de limpeza ahí y dar un contraste junto con la cor del cabello. Vocês van ver que interesante que va a ficar este cabello. Y ahí yo começo aplicando bien en la raíz de ella, una diagonal allí en la línea de la nuca, siempre a coloración. Voy a isolar con papel, voy a colorir hasta las puntas del cabello de ella, ¿tá? Totalmente. Bien, aplico bien, bien depositado. Y ya venho haciendo las mezclillas, ¿ok? Para dar el contraste de ton sobre ton y hacer una línea más agradable en la cor del cabello. Yo tengo certeza que se va a se apaixonar para esta transformación. Gente, yo amo transformar, pero cuando aparecen los cabellos así para mí, yo soy más apaixonado aún, porque es desafiador. Conta para mí aquí en los comentarios. ¿Qué que usted haría en este cabello diferente de lo que yo estoy haciendo? Conta ahí, vamos ver. Y ahí, do sequencia, chego en la parte frontal, fiz todo el cabello de ella. En la parte frontal, voy haciendo la misma cosa, colocando las mezclillas, acompañando con coloración, haciendo todo al mismo tiempo, simultáneo, para que yo tenga la mejor correción posible del cabello de ella. Feito eso, aplico ahí el pó, fiz dos mezclillas de sequencia para dar un poco más de iluminação en el rostro de ella, venho con coloración nuevamente. Yo estoy isolando papel con la coloración y con la mezcla también. Y ahora solo que yo conseguí, ahora el fondo de clareamiento que yo conseguí, ¿ví gente? Nos vamos al 7.1 y 8.3.4 para poder dar aquel toque, ahí nos estamos aplicando en todo el cabello de ella, ya mudó la cor del cabello ahí, ¿no? Ahora venho con laser tratando totalmente ese cabello ahí, laser top demais para recuperación y nos vamos crear un corte médio para dejar ese cabello más, pero la edad de ella, voy a hablar de la edad de ella para ustedes daqui a poco. Entonces, nos estamos haciendo un corte médio para poder dejá-la más elegante, no tan curto y tirar aquellas puntas que estaban bien desagradables del cabello de ella. Entonces, yo estoy haciendo una línea más reta, desfiando bien el cabello de ella por dentro, você puede ver que ya tiene una uniformización de la cor del cabello, las mechas suave, siempre para ficar delicado en el rostro y principalmente, acender el rostro de ella y dejarla bien linda. E ese cabello fue sensacional hacer. Entonces, las laterales, continúo en la misma línea, venho tirando todos los excessos del comprimiento, aquellas puntas que no estaban legales, continúo del otro lado también, voy desconectando el cabello y voy haciendo ese proceso. Ahora, pasme, vea la diferencia de esta transformación, vea esta mecha, vea el efeito que nos conseguimos, un cabello médio, una mujer de 47 años, vea que linda que ella ficou. Si volviendo atrás y ver antes de ella, vea la diferencia, vea la diferencia. Yo amé hacer, entonces, me diría lo que haría. Estamos juntos, gente. Beijo, obrigado.